Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso Que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta lecia Del por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Eso no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte Pude demostrarte El por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Son mil cosas a la vez Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Son mil cosas a la vez